El gobernador Pedro Piedra El aforo es limitado al 75% en locales cerrados. Se impulsa aún más la vacunación, incluso de la tercera dosis. Se mantiene la determinación de comenzar clases el 24 de enero de manera presencial, aunque van a comenzar de manera más limitada, empezando los medios días. Por un tiempo y se prepara un protocolo para ese regreso a clases en Puerto Rico. Mientras esto pasa aquí, en Estados Unidos hay una decisión que posiblemente no es muy buena para los que empujan la vacuna. Es una decisión donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no decidió a favor del mandato obligatorio para cada empresa en Estados Unidos privada que tenga más de 100 empleados. Aunque sí se mantiene el mandato federal para hospitales que reciben fondos federales, que son prácticamente todos los hospitales en Estados Unidos. Para hablar de estos temas y sobre todo del nuevo protocolo para el regreso a clases en Puerto Rico, el presidente del Colegio de Médicos de la Isla y uno de los pediatras más importantes del país, el doctor Víctor Ramos. Y otra pediatra muy importante, la doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica del Hospital San Jorge en Santurce. Bienvenidos, doctores. Gracias por estar con nosotros en Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, déjeme empezar por pedir una impresión general de la orden ejecutiva que se ha anunciado hoy y que lo que hace es básicamente limitar el aforo en centros comerciales y en locales cerrados y empujar la vacuna, empujar la vacunación a la misma vez que mantiene el inicio de clases para el 24 de enero. Ayer en la reunión de la coalición científica nosotros insistimos que había que proteger a los adultos mayores de lugares donde estaban yendo mucho los adultos mayores. Los contagios y el aumento dramático en hospitalizaciones severas, en casos de COVID severos, son en adultos mayores. Al principio decíamos que Omicron era más leve y eso relajó las cosas porque se estaban infectando la gente joven de 15 a 39, que no solo los que son los que van a actividades, son la gente productiva que estudia y trabaja. Así que interaccionan más en la calle, van a la casa, infectan a los niños y sobre todo a los adultos mayores. Y ahora ha habido una explosión de infecciones de adultos mayores porque como infecta mucho más gente, aunque sea menos peligrosa, pues al infectar a vulnerables, pues nos lleva a estos números históricos que estamos teniendo de hospitalizaciones y muertes. Y no podemos normalizar que veamos todas las mañanas que haya 20 y pico de muertos y que nos parezca normal. Eso no es normal y había que hacer algo para para proteger a los adultos mayores. Y yo creo que la determinación va a consonar con las recomendaciones que se hicieron anoche. Un aforo de 75 por ciento, que es cortarle el 25 por ciento, era una cuarta parte. Nosotros no entramos en el número. Lo que hablamos son de los sitios que deberían limitarse. Así que que no entramos a qué por ciento debería ser. ¿Alguna gente piensa que debe ser el 50 por ciento? La realidad es que yo creo que para el gobernador fue una decisión difícil porque ahora no hay no hay incentivos económicos para 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 la gente que tiene que quedarse sin trabajar. Básicamente como como había antes. Así que ciertamente cualquier decisión de del gobernador de limitar cualquier tipo de aforo tiene consecuencia económica. Y y y ciertamente esa no es nuestra parte. Nuestra parte es dar las recomendaciones correctas científicamente, pero uno no puede vivir fuera de la realidad. Y la realidad es que todo el mundo necesita su trabajo para mantener a su familia. Claro. Doctora Sález Torres, ¿cuál es su impresión de esta orden ejecutiva y lo que mandata? Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente yo creo que quizás estas medidas habían que tomarla semanas atrás, no ahora, pero no podemos darle retroceso al tiempo. Así que yo entiendo que es una medida que puede frenar o controlar el contagio y disminuir un poco esas hospitalizaciones que estamos teniendo y enfermedad seria en los adultos mayores. Estamos teniendo enfermedad seria en adultos mayores, pero también estamos teniendo mucha hospitalización pediátrica, doctora. Sí, pero los pacientes, estamos teniendo hospitalizaciones de pacientes pediátricos, pero en mi experiencia, verdad, o lo que yo puedo ver, la gran mayoría de los pacientes se admiten. Es el grupo menor de 5 años que todavía no cualifica para la vacuna y como el núcleo familiar, si están contagiados, pues lo pasan a esos niños y o tienen fiebre, no quieren comer, se deshidratan y esa es su razón de admisión. No obstante, lo que va hasta ahora o en lo que yo he visto, no he tenido pacientes críticos que estén en la unidad de intensivo asociado a COVID. Usualmente los que se han hospitalizado o por lo que en la institución donde yo trabajo, su estadía usualmente es una corta, dos a tres días en lo que comen un poco mejor, se hidratan y después se van y se manejan en casa. Esta orden ejecutiva empuja la vacunación todavía más para la tercera dosis. ¿Lo hace correctamente, doctor? Definitivamente, los números son claros del porciento. El número de muertes por 100.000 habitantes está en 10.6 en los no vacunados. Está en 4.6 en los vacunados sin refuerzo y en 1.2 por cada 100.000 en los vacunados con refuerzo. Los números son contundentes defendiendo la efectividad de la vacunación en prevenir hospitalización, enfermedad severa y muerte. Bueno, con estos números tan altos como están, el gobierno insiste en comenzar las clases presencialmente el 24 de enero. Muy recientemente, ayer teníamos un panel de expertas, ¿verdad? Por ejemplo, la directora de la sección pediátrica del Centro Médico de Mayagüez y nuestras dos invitadas nos decían que sí, que deben empezar las clases el 24 de enero a pesar de estos números. ¿Hay formas de manejar la situación? ¿Opina lo mismo, doctor Ramos? Sí, yo creo que deben empezar las clases el 24 de enero. Los pediatras siempre abogamos por las clases presenciales, no solo los niños necesitan por las clases. Los cuidos están abiertos desde junio del 2020. Son nenes más chiquitos y con protocolos adecuados no hubo problema. La apertura de las escuelas, incluyendo en agosto en el repunte de Delta, con protocolos adecuados funcionó. No van a haber muchos cambios adicionales al protocolo, excepto que se va a requerir que todo salón tenga ventilación cruzada, ¿verdad? Aunque tenga aire, tiene que tener algún tipo de ventilación cruzada. Los salones, básicamente el resto va a estar más o menos similar. La doctora Melissa Norsan y el doctor Miguel Valencia, que son los encargados de ese protocolo en el Departamento de Salud, son personas muy serias, muy responsables y nosotros estamos muy conformes con el protocolo que se ha discutido, aunque oficialmente todavía no ha salido. Se va a mandar un link porque es un protocolo de 287 páginas. Así de específico es. ¡Guau! Doctora Sané Torres, ¿de acuerdo con que las clases comiencen? Sí, no se deben seguir penalizando los niños. El repunte, ¿verdad? Ya Víctor lo dijo, los centros de cuido han estado abiertos todo este tiempo. Las clases presenciales el semestre pasado, todo ocurso sin problema. Y el repunte o este aumento significativo en el número de casos lo vimos después que culminó el semestre escolar. Así que no hay razón para seguir poniendo esto. Desde principios de la pandemia se ha hablado sobre el tema y siempre se ha dicho que la escuela, en modalidad de clase presencial debe ser lo último que se toque. Y no creo que los niños deban seguir siendo penalizados por esto. Así que utilizando las medidas adecuadas en la escuela pueden llevarse a cabo las clases de modo presencial. ¿Cuál es el protocolo correcto aquí? Hay que reforzarlo, hay que ser más firme. Lo que necesitaba yo de expertas es que el protocolo que estábamos usando ha dado resultado. El protocolo correcto es que todo aquel personal o todo aquel estudiante que cualifique para la vacuna debe estar vacunado. Y debe tener su serie completa de vacunas. Debe usar mascarilla todo el tiempo. No debe ir nadie enfermo a la escuela. Y tratar de utilizar en ciertos puntos o en momentos donde sean necesarios, si hay un aumento significativo en la comunidad o se detectan ciertos casos en un salón de clase, entonces hacer las pruebas para aquellos que están expuestos o los que presentan síntomas. Lo hemos visto siempre y cuando tú sigas las medidas, el uso de la mascarilla apropiadamente. Lavado de manos, minimizas o previenes el contagio del virus y disminuyes el riesgo en estos grupos. A modo general, lo que se ha visto el contagio en este grupo de edad pediátrica ocurre en el hogar o en actividades relacionadas a su núcleo familiar y no cuando están en la escuela. Doctor Ramos, ¿hay que aumentar el número de pruebas? No. Bueno, el Departamento de Salud tiene contratos con 271 laboratorios, tanto de la Asociación de Laboratorios Clímicos como de la Cooperativa de Laboratorios, como parte del protocolo, se habla de una prueba seriada. Antes establecía como que era una prueba seriada específica en cada escuela, ahora no lo establece así, lo establece según el nivel de contagio que hay en la escuela. Una podrían necesitar más, unas menos, dependiendo del nivel de contagio en estas pruebas seriadas, pero no es que a todo el mundo hay que hacerle pruebas para regresar a la escuela, como están corriendo en algunos colegios privados. Así que las pruebas están disponibles, los laboratorios están controlados, para que cuando haya la necesidad, en un caso específico de que se hagan pruebas, pues se puedan hacer por la salud y protección de los menores, pero no es que vamos a hacerle a los 200.000 estudiantes pruebas el primer día. Y mucho menos a los padres, porque hay gente hablando de que debe ser a los niños y a los padres también. No, 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 no. Esto debe ser una estrategia basada mayormente en el uso de pruebas en síntomas, no basarlo en una estrategia de pruebas. Así que los estás limitando un montón haciéndole pruebas a estos pacientes y utilizando recursos de manera innecesaria cuando quizás hay otra población que lo necesite y realmente necesita el acceso a esas pruebas o no debería ser obligatorio o requerir el uso de la prueba para tú entrar a la escuela o regresar a la escuela. Ok, de hecho, vamos a estar con la doctora Carmen Zorrilla, ella mismito, pero quiero antes de... Los padres para ir a la escuela presencialmente, por ejemplo, que los citen a una, tienen que estar vacunados. Ok. Y con la mascarilla puesta, si los notan que están enfermos, que tienen fiebre, están macosos, o están con congestión, pues no deberían visitar la escuela. Pero no hay que hacer una prueba para que el papá visite. ¿Y el ritmo de vacunación que tenemos, doctor Ramos, es el adecuado para estar listos para el 24 de enero? Hemos ido adelantando más que nada en los respuestos porque lo hemos insistido mucho, pero la vacunación pediátrica hemos ido adelantando, pero todavía nos quedan muchos niños por vacunar. Los días extras no eran días de vacaciones, eran días para ponerse al día, que los niños de 5 a 11 completen sus dos dosis, los mayores de 12, incluyendo el personal docente, no docente y contratista, tengan su vacuna de refuerzo. Van a haber múltiples actividades, el colegio vacuna todos los días en el Mall de San Juan. Mañana tenemos una actividad en Cantera, el viernes en Patillas, el martes en Barceloneta. Entonces están todos los centros de voces, hay dos centros de voces para vacunación pediátrica. O sea, están todos los centros tradicionales, o sea que limitación de sitios donde irse a vacunar no hay. Es posible lograrlo antes del 21. Es posible lograrlo. Bueno, cuando regresemos seguimos con ustedes, pero además integramos a la doctora Carmen Zorrilla para pedirle también su reacción a la orden ejecutiva y para hablar de una combinación de gripe con COVID, que creo que anda por ahí también y nos está afectando. Bueno, regresamos en breve. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Seguimos con nuestros médicos y con la doctora Carmen Zorrilla. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com Con nosotros la doctora Sanet Torres del Hospital San Jorge, infectóloga pediátrica, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, y ahora se une la doctora Carmen Zorrilla, que no veíamos desde el año pasado. Doctora, ¿cómo estás? Hola, doctora. ¿Los escuchas? Como que se congeló un momentito su imagen. La tenemos por ahí. Vamos a ver. Hola, doctora. Tiene que quitarle el mute. Ahora, saludos. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, buenas noches. Muy bien, nos la veíamos desde el año pasado. Se ve muy bien usted. Así es, así es. Oígame, obviamente vamos a hablar de la furona, pero quiero preguntarle primero su impresión de esta orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi hoy. ¿Qué le parece, doctora? Bueno, pues al igual que mis compañeros que se expresaron antes, nosotros estamos muy preocupados con la tasa de hospitalizaciones, con el repunte que se está estabilizando, pero está en casi un 35% de la tasa de positividad. Así que yo creo que añadirle un poquito más de restricciones, pues puede ayudar, sobre todo en esta conciencia de que las personas entiendan que esto es algo serio. Así que nosotros en la coalición hemos discutido esas estrategias y otras más que en algún momento pues se hablarán también, incluyendo que nuestra comunidad sepa que existen los antivirales, que los puedan accesar y eso ayuda a que personas que están hoy infectadas no tengan que estar hospitalizadas. Y entonces revisar todo el asunto de las mascarillas de tela para poder transformar a mascarillas quirúrgicas nuevamente. Y estas restricciones, 75% de aforo, ¿son suficientes? Porque he escuchado médicos diciendo que debería haber sido 50% para lugares cerrados. Pero verdaderamente, donde hay lugares que las personas todas están con mascarillas, pues el riesgo de transmisión no es tan alto como cuando tú tienes personas que se quitan la mascarilla para ingerir alimentos y bebidas, que ese es el lugar en realidad de mayor preocupación. Aún en estos escenarios de trabajo, la transmisión ocurre cuando las personas se van a comer, a almorzar, a comer sus meriendas y comparten. Así que, científicamente, el riesgo de transmisión, si todo el mundo tiene mascarilla puesta, aunque esté en un espacio cerrado, si tiene distanciamiento y tiene el hand sanitizer, el riesgo es menor que si el riesgo que tú vas a ver en lugares donde la gente está comiendo. Bueno, para empezar con el tema para el que la invitamos, aunque seguimos también con nuestros otros invitados, la doctora Torres y el doctor Víctor Ramos. Doctora, ¿qué es esto de la flurona? Eso suena como que... Mucha gente se va a asustar, va a decir, es una variante nueva. Sí, eso, qué bueno que lo pregunta. Y yo sé que mis compañeros conocen esto posiblemente mejor que yo. Es simplemente alguien que le dio un nombre a alguien que... Un paciente, de hecho, empezó en Israel, que por lo menos el nombre se lo inventaron, entiendo yo. En Israel, con una embarazada que tenía COVID y también tenía influenza. Entonces, ese nombre de flu y coronavirus, pues, ah, pues, esto es flurona. Y es importante que sepamos que no es un virus combinado de COVID y influenza, sino son dos infecciones que da la mala suerte que una persona tiene, esas dos infecciones. Nosotros estamos... Hemos visto desde el año pasado pacientes con COVID y con influenza, con COVID y con micoplasma, con COVID y con HIV, con COVID y otras infecciones. Así que no es único tener, ¿verdad? No es exclusivo tener una sola infección. Eso es lo que se llaman las co-infecciones. Pero esto de la flurona, pues, es un nombre que suena como de lo más interesante. Es un paciente que tiene dos infecciones que hay que tratarlas con medicamentos específicos para cada una. Y se agrava. Y se agrava. Bueno, claro, porque tiene un impacto. Las dos infecciones son en el trato respiratorio. Así que tienes que tratar, asegurarte que estás manejando ambas cosas. Sé que hay en desarrollo experimental una vacuna para COVID y para influenza. Así que eso, para un futuro, pues, habrá una prevención para eso. Pero en realidad, en este momento, nuestra población debe tener su vacuna de influenza y su vacuna de COVID, sus tres dosis. Y eso, ¿se puede poner uno la vacuna el mismo día? Sí. Sí, te puedes poner una en un lado y otra en otro. No hay ningún problema. Al principio, cuando empezamos a vacunar, queríamos esperar dos semanas porque no estábamos seguros de cuáles eran los efectos adversos. Pero ya sabemos que se pueden combinar ambas vacunas y otras también. O sea, tú puedes vacunar con COVID y hepatitis, COVID, influenza, cualquier. La vacuna que la persona necesite puede poner varias vacunas el mismo día. Doctor Ramos, ¿cómo está haciendo la fluorona en Puerto Rico? Hay casos, siempre ha habido casos. Son infecciones respiratorias que se transmiten igual. Tanto el COVID como la influenza, como el micoplasma, como el Aresbí. En los neves chiquitos, el mismo catarro común. Hay gente que puede tener dos infecciones y estarlo más bien. Hay gente que puede tener ninguna y tener una exacerbación de asma bien mala. Así que realmente la cantidad de infecciones no determina cuán malo tú te vas a poner. Tiene que ver mucho con las condiciones preexistentes y ese tipo de cosas. Pero que no piensen que esto es una cosa que es peor y que va a venir una ola de esto y ese tipo de cosas porque eso ha estado ahí siempre. Sí, o sea, no debemos anticipar que va a haber un contagio masivo de fluorona en el país. No debemos anticipar eso. No, ya lo estamos viendo y quizás el mensaje aquí a nuestra comunidad es volver a asegurarnos de que estas épocas de influenza, de hecho en Puerto Rico hay influenza prácticamente todo el año. Así que esa vacuna es importante. Nosotros pensábamos que como está toda la población con mascarilla, pues íbamos a ver menos casos de influenza que es lo que está pasando. Pero aún así vemos personas con influenza, igual que vemos con coronavirus, con COVID, a pesar de estar con mascarilla parcialmente, porque si la tienes todo el tiempo, va a ser bien difícil que te contagies. Doctora Torres, ¿uno puede diferenciar por síntomas la influenza o el catarro común del COVID o francamente no se puede? A veces es un poquito difícil diferenciar una enfermedad viral que afecta el tracto respiratorio de otra. Lo que es típico de influenza es que te da, estás bien y de momento te sientes bien mal, tienes fiebre alta, con tos, congestión nasal y a veces algunos pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea. ¿Con la influenza? Con influenza. Con el catarro común usualmente no tenemos fiebres altas, hablando quizás 39, 40 podemos tener fiebre baja y es más un poquito de congestión nasal, gotereo, nasal nos cambia un poco el tono de voz y tos. Y eso se parece un poco al COVID-19, aunque en los adultos se puede ver o es característico la pérdida del olfato y del gusto con el COVID-19, que eso no es común ni con influenza, no lo vemos con influenza ni con el catarro común. Bueno, nos están viendo en Puerto Rico, pero nos están viendo fuera del país. Saludamos a Alejandro Suárez, que es un epidemiólogo de Venezuela, que nos está viendo. Bienvenido a la revista de Medicina y Salud Pública. Y Sandra, yo me imagino que nos pregunta desde Puerto Rico, ¿cómo es posible que le pidan a menores de 12 años la tercera dosis si apenas el niño acaba de recibir la segunda dosis? Y después pregunta, ¿qué tiempo hay que esperar para un niño de 12 años? No, porque los niños de 12 años llegan mucho tiempo vacunándose. El refuerzo es para los que tienen más de cinco meses de haberse puesto la vacuna de Pfizer, que es la que aplica en esa edad. O sea que muchos niños de 12 años podrían ser, son elegibles para la segunda. Sí, la vacunación en los mayores de 12 está sobre el 90% y acabaron su dosis, su serie primaria, la mayoría hace más de esos cinco meses. Y esos son los niños, los de 12 años son los niños de escuela intermedia, ¿verdad? Más o menos, más o menos. ¿Quiénes están afectando más? ¿Niños de escuela intermedia por sus actividades, etcétera? ¿O los niños menores? Los más pequeños porque no están vacunados todavía, los menores de cinco años. Eso no significa que los más grandes no le pueda dar COVID-19, pero si tienen protección provista por la vacuna, su sistema inmunológico se va a encargar de entonces, quizás a lo mejor tener síntomas bien leves o ningún síntoma. Pero los menores de cinco años que todavía no, en ese grupo de edad, no está autorizado el uso de la vacuna, pues sí pueden presentar síntomas más prominentes. El señor Benavides, que es desde Colombia, pregunta, ¿podemos hablar de las combinaciones para la tercera dosis? Se recomienda mucho Pfizer con Moderna, pero ¿podría haber alguna otra recomendación? Claro, nos habla desde Colombia. Ya está aprobado el que puedas usar, cambiar de vacuna para esa dosis de refuerzo. Así que yo no sé cuáles son las autorizadas en Colombia, pero por lo menos en Estados Unidos puedes cambiar Moderna por Pfizer. Está AstraZeneca allí también. AstraZeneca, sí. Los que se pusieron, usualmente en Puerto Rico, si alguien llega con la dosis completa de AstraZeneca, que se la puso en otro país, la que está autorizada para ponerse de refuerzo en la Pfizer, en los de AstraZeneca, y en los de otras vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que la aceptamos como vacunación completa, si llega ya con vacunación completa a Puerto Rico. Así que sí, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues se pueden cambiar. En la de Johnson se utiliza, pero preferimos que el refuerzo sea o de Pfizer o de Moderna. Andrea Torres pregunta, ¿es cierto que la tercera dosis pega fuerte? Eso de que pega fuerte me suena que nos está hablando desde Puerto Rico. Aquí diría que los chava uno. Sí, mira, los estudios de los estudios que se utilizaron para aprobar las vacunas, lo que reportaron tanto de Moderna como Pfizer, que las personas, solamente un tercio de las personas, tenían síntomas secundarios a la vacunación. La mayor parte de ellos era dolor en el brazo, pero podías tener fiebre, molestia, los síntomas que la gente dice que los mató, vamos a decir. Pero eso es un tercio de las personas que se ponen la vacuna. Dos tercios no tienen ningún síntoma. Inclusive a veces en nuestro centro de vacunación, gente me dice, tú me pusiste agua porque no me dio nada. Y es que cada cuerpo es diferente. Claro, la tercera dosis está montada sobre la inmunidad que ya tú tienes. Y el que tú tengas una respuesta, tienes que verlo como algo bueno que tiene el sistema activado. El que no tengas ningún síntoma también no quiere decir que tu cuerpo no reaccionó. En otras palabras, es impredecible. Los síntomas que se dan luego de la vacunación son transitorios y se van en 24 horas, no más de 48 horas. Y es correcto, lo que pregunta también Andrea, si es correcto que cuando alguien recibe una pegada fuerte, es porque precisamente va a estar mejor protegido. Mientras una reacción más dura tiene, significa que te va a proteger más la vacuna. ¿Eso es verdad o no es verdad? No está asociado en la literatura que los síntomas estén asociados a los niveles de anticuerpos neutralizantes ni la inmunidad de protección. Tú podrías anecdóticamente pensar que si tienes una respuesta inmunológica con síntomas, pues tienes un cuerpo activado. Pero en realidad la inmunidad que se genera por las vacunas es una inmunidad celular y una inmunidad de anticuerpos que no necesariamente el que tú tengas un síntoma o no mide nada. Inclusive las pruebas de laboratorio tampoco tienen un valor predictivo en este momento. Doña Maribel Marisabel Nazario dice que la tercera vacuna, ella dice la tercera dosis, le dio sueño, fiebre leve por tres días. Eso es razonable, ¿verdad? Que pasara así. Eso puede pasar. Podría pasar. He escuchado mucha gente que dice que lo que siente es cansancio, que le dan ganas de dormir. Sí, tú sabes, aquí el sesgo, vamos a decir, cuando hablamos de sesgo es que tú oyes una gente, pero no oyes otra. Y entonces piensa que lo que tú oíste, eso es el universo. Y entonces si vemos en las redes sociales, todo el mundo se está quejando que me dolió, que me mató, como fue la frase que usó la persona. Me pegó duro. Me pegó duro. ¿Verdad? Y tú oyes todo eso en las redes sociales y tú piensas, mira, la vacuna, eso está bien fuerte, pero no escucha los otros comentarios de otras personas porque como no les dio nada, pues no se están quejando. Así que a veces es a quién escuchamos y cuántas veces escuchamos ese comentario. No necesariamente que eso es lo que vemos cuando comparamos poblaciones. Bueno, Sandra vuelve a la carga y quiere la aclaración de lo que está pasando con su niño, ¿verdad? Se puso la primera dosis con 11 años, en enero la segunda, pero este mes cumplió 12 años, ¿verdad? Por eso está con la segunda dosis ahora en enero 8 del 2022. ¿Cuál es la situación ahí? Cinco meses después de esa segunda dosis le toca el refuerzo y como ya cumplió 12 años, va a ser de la vacuna de mayores de 12 años. Hay otra pregunta aquí, la que hiciste Andrea Torres. ¿Pega más duro? Es lo que no lo dijo así, pero yo lo estoy incluyendo. ¿Pega más duro cuando uno es mayor de edad? O sea, cuando uno tiene más. Yo conozco de todo. Hay gente que le da bien duro a cualquier edad y hay gente que le da suave a cualquier edad. Yo he tenido el ejemplo de los papás que vienen con los nenes que tienen algún tipo de diversidad funcional, síndrome down, y de repente los papás están todos, no pueden con la vida y el nene sigue corriendo como si con él no fuera la cosa. Claro, claro. Pero no hay una norma de que mientras uno es mayor, pues es que le va a dar más duro. Bueno, otra vez, citando los estudios de aprobación de las vacunas, las personas que son mayores de 60 años tenían menos síntomas que las personas jóvenes. Al igual que las mujeres embarazadas que se vacunaron, tenían menos síntomas después de la vacuna que las personas no embarazadas. Así que, pero eso es otra vez los datos de los estudios que se utilizaron para aprobar las vacunas. Ahora tenemos muchas más personas vacunadas y tenemos más experiencia. El año pasado tuvimos nenes, como ustedes le dicen, los pediatras dicen nenes, los niños y niñas afectados con problemas inflamatorios. Para Omicron, doctora Torres, ¿tenemos esa situación o no debemos tenerla y no la tenemos? Bueno, cuando hablamos, si a lo que te refieres a problemas inflamatorios es al proceso post-infeccioso después de tener COVID agudo, que es lo que le llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico, que se da entre cuatro a seis semanas de haber tenido enfermedad aguda por COVID, no sabemos si la variante determina si eso va a llevar a que el paciente esté más propenso o no a desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico. Este aumento en el número de casos justo lo estamos viendo ahora, así que hay que estar bien vigilantes pasadas cuatro a seis semanas de esto en pacientes pediátricos para ver si eso va a ocurrir en esta población y ver si vamos a ver un número significativo de casos o si no obstante no se identifican en los pacientes pediátricos. Ustedes todos conocen la situación de los hospitales y algunos, los medios los hemos entrevistado sobre la situación de los hospitales, que es preocupante. Tenemos 905 casos de hospitalización. Tenemos un personal sumamente cansado y hoy, extenuado, y hoy el secretario de salud anunció el inicio de la instalación de unas carpas en el hospital regional de Bayamón para ir descongestionando hospitales mediante el mecanismo de atender allí, ¿verdad?, en esas carpas e incluso hacer más rápido el proceso de atención, ¿verdad?, y no necesariamente hospitalizar, sino atender allí bajo las carpas. Digo, ese es en el hospital regional de Bayamón, yo no sé si eso te va a extender a todo el país porque yo estaba entrevistando al doctor Gabriel Martínez, que es infectó los en Ponce, y me dice que los hospitales en Ponce están llenos. O sea, si usted pone una carpa en Bayamón, ¿verdad?, no creo que la gente de Ponce, de Jallulla, de Juana Díaz va a ir a Bayamón a atenderse. La realidad es que hay que monitorearlo día a día, porque el problema no es ni de camas ni de equipo. Si fuera de camas ni de equipo sería más fácil, porque eso es un número finito y yo sé cuántas camas me faltan, cuánto equipo tengo. El problema es de personal, el problema sigue siendo de personal, hay personal contagiado, hay personal de vacaciones, hay personal que renunció para irse a actividades menos ricosas, los mismos centros de vacunación, los mismos laboratorios que están recortando gente por la cantidad inmensa de pruebas que están haciendo, centros de vejeción de otros sitios menos ricosos. Así que ciertamente el problema primordial es algo que varía de día a día, a diferencia de las camas y el equipo, que es algo fijo, sabemos cuántas hay. Así que es algo que se tiene que monitorear de día a día. Por eso, pero el estar diciendo por parte de la Asociación de Hospitales de que tenemos 3.000 camas disponibles, puede sonar bien, pero no sé si no resuelve el problema. El día que la Asociación de Hospitales dijo eso, yo recibí cientos de email y textos de médicos muy molestos con esas expresiones, de que el administrador se vaya a atender, los pacientes especialmente los que trabajan en sala emergencia, los hospitales son instituciones privadas que compiten entre ellos y nunca van a decir que un hospital está en riesgo porque la gente va a dejar de ir a ese hospital. Pero la realidad es que día a día tenemos que monitorear la cantidad de personal que tenemos. Doctora Torres, reconoce hospitales en Ponce y en San Juan. ¿Usted diría que nos tiene que complacer que hay 3.000 camas disponibles o no? Bueno, yo concuerdo con Víctor, es que no es la cantidad de camas, es la mano de obra que necesitamos para evaluar esos pacientes. Lo otro importante que hay que tener en consideración cuando hablamos de hospitalizaciones o este número de casos, es algo que hay que tomarlo con pinza, porque yo sí sé de pacientes, obviamente ahora estamos en un punto en la pandemia donde gracias a Dios pues ya tenemos la población, la gran mayoría vacunada, tenemos más acceso a hacer pruebas diagnósticas, así que identificamos más porque tenemos más pruebas disponibles y porque muchos de los protocolos de admisión a los hospitales conlleva eso. Así que no necesariamente el paciente que está hospitalizado con COVID es porque tiene COVID, quizás es un paciente que tiene una apendicitis aguda, va para sala y le hicieron el PCR y está positivo, pero no significa que está admitido porque tiene COVID, es porque tiene una apendicitis y hay que operarlo, o el diabético que llegó descompensado y está en la unidad de intensivo y le hicieron la prueba y está positiva. Si es una molecular, quizás a lo mejor fue que hace un mes tuvo COVID y por eso ese PCR todavía está positivo, pero él llegó porque está con un problema de su enfermedad crónica que es la diabetes. Así que esas son cosas que también tenemos que considerar y no entrar en, ¿verdad? No queremos que la gente se alarme o que nos hacemos de más. Hay que tomarlo en el contexto de que también las otras condiciones también las estamos viendo y al hacerle las pruebas a los pacientes pues lo podemos identificar y no necesariamente es todo COVID. ¿Y todo lo que tienen que hospitalizar se están hospitalizando o hay algunas hospitalizaciones que pudieron haberse evitado? No, no, no. Lo que pasa es que yo creo que sí, hay gente que se está hospitalizando no por COVID, pero eso no quiere decir que no es un paciente importante. Te tienes que vestir completo igual. Por ejemplo, yo tuve una nena hospitalizada que tenía, iba a admitirse en la unidad de salud mental y lo único para lo que ella hablaba era para decir que cuando tuviera oportunidad se iba a matar. Y entonces, además de eso, tenía una condición que se llama miocitis de los músculos, o sea que necesitaba hidratarse. Hidratarse que van de... Y además tenía COVID. Sí, tenía COVID. Hidratarse es que va a tener un suero puesto que tiene una línea que la nena puede usar para hacerse daño. Eso implicó que yo tenía que tener una enfermera en cada turno solo al lado de la nena. No atendiendo a otros pacientes, solo velando a la nena. Así que me consumió, pues, de personal un montón de personal. Y, por ejemplo, cuando usaron a Centro Médico de ejemplo, es el peor ejemplo del mundo. Porque Centro Médico no está aceptando pacientes que tengan COVID porque está cuidándose, porque en Centro Médico es donde van los tiros, los traumas, y tenemos que cuidar que pueda atenderse a ese tipo de pacientes. Si tienes un paciente sangrando en la cabeza afuera con COVID, no lo vas a aceptar. Pero ese paciente se me puede morir del sangrado en la cabeza. Y ahora mismo tengo una crisis de abastos de sangre en el país porque no podemos hacer sangría gigante. O sea, COVID no solo afecta los pacientes que tienen COVID severo, afecta el sistema. Claro, le escuchamos, le escuchamos bien. Oígame, doctor y doctores, yo sé que ninguno de ustedes es abogado, gracias a Dios, pero conocen lo que está pasando. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido hoy que el mandato que estaba empujando el presidente Biden para que todas las empresas privadas que tienen una empleomanía mayor de 100 pacientes tuvieran que estar obligatoriamente vacunados. La mayoría republicana de ese tribunal, la mayoría conservadora de ese tribunal, decidió que no. La minoría liberal dijo, esto es irresponsabilidad porque ustedes están siendo irresponsables, le dijo al resto de los miembros del panel de jueces, porque ustedes están yendo en contra de la recomendación de los expertos, los científicos que dicen que sí, que la vacunación es buena. ¿Cómo nos va a impactar eso a nosotros? Sí, pero voy a decirte el briefing de mi abogada, que bueno que yo no soy abogado, ni el resto de los compañeros, pero el briefing de mi abogada, el tribunal no entró en si la vacunación es constitucional o no. Ya el tribunal ha decidido desde 1905 que los mandatos de vacunación son constitucionales, así que no entro en eso. El tribunal dijo, esto deberían decidirlo los estados, la mayoría conservadora, y de hecho en todos los mandatos estatales que han tratado de llevarlo al supremo, el supremo no ha intervenido, porque el tribunal, los conservadores piensan que el gobierno federal debe ser chiquito y la mayoría lo deben decidir los estados. Y en estos dos casos decidió. Primero, en el de CMS y HHS decidió. Ustedes reciben fondos federales para Medicaid, Medicaid y otros programas. Y el Congreso delegó a HHS y CMS regular todo esto. Por lo tanto, si usted recibe fondos, usted se tiene que vacunar y el Congreso le delegó eso a HHS. Lo que he dicho es, el Congreso no le delegó a HHS regular la vacunación en el empleo, porque HHS solo regula lugares de empleo. Y tú no te puedes vacunar más que para el trabajo. Te vacunas para el resto. Así que HHS puede regular mascarillas, distanciamiento, pruebas, etcétera, pero no según la decisión del Supremo, que no es final. Esto es básicamente como un interdicto. HHS puede regular todo eso, pero incluso, dice, en algunos lugares de trabajo podría justificarse que se pida la vacunación. Así que Ocha tiene que ahora mirar y decir, ok, no lo voy a hacer en todos los lugares, pero en estos lugares, por ejemplo, centros de cuido de envejecientes, pues sí lo vamos a requerir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Ocha sí vela es la seguridad de la gente que tú atiendes en ese trabajo. Así que hay que cuidarse cuando dicen que bloqueó. Lo que hicieron fue decir, Ocha se excedió en su facultad que el Congreso le delegó. Así que no podía hacerlo, lo tenían que hacer los estados. Ocha lo puede hacer para algunos centros de trabajo específicos. Así que... ¿Puerto Rico puede seguir haciendo lo que está haciendo el gobernador mediante? Sí, porque la decisión dice que los estados son los que tienen amplia capacidad de regular. Si alguien quiere retar las decisiones del gobernador, tiene que ir al tribunal estatal y hasta ahora lo que se ha retado tanto en el tribunal estatal como en el tribunal federal de Puerto Rico ha prevalecido la posición del gobierno. ¿Ustedes creen que el gobierno... Quizás sé que tampoco son políticos, pero desde el punto de vista de salud pública, el gobierno de Puerto Rico ha manejado bien el caso de esta pareja que llegó aquí alegando que no quería llenar la tarjeta o la información del viajero, ¿verdad? Y entonces, pues, plantearon precisamente todo lo contrario de lo que está diciendo Víctor Ramos. Diciendo, no, esto es una materia federal y el aeropuerto es una materia federal y aquí el gobernador no nos puede imponer esta norma porque los aeropuertos... Y entonces se formó... O sea, le dijeron, no, usted tiene que llenar la tarjeta, pero la dejaron ir, nunca llenó la tarjeta. Estas personas llegaron el 2 de enero. El 3 de enero no lo llenaron. El 3 de enero fueron a su casa a pedirle de buena fe que lo llenaran. El 5 de enero volvieron. El 11 el tribunal determina una orden de arresto y ellos se atrincheran con sus hijos, que para mí eso es maltrato de menores, siempre en el auto. Pero qué casualidad, porque quien estaba grabando desde antes que llegara la policía, el videógrafo que tenían grabando y transmitiendo, ¿tú sabes dónde vive? ¿Dónde vive? ¿En San Sebastián? ¿Cómo llegó de San Sebastián a Caguas si no estaba planificado por arte de magia? ¿Esto es una planificación? ¿Qué cree la doctora Zorrilla? Pues yo no sabía esos detalles que Víctor trajo de la secuencia de eventos que la pareja tuvo amplia oportunidad de manera sosegada y tranquila de llenar la información y cumplir con la ley. Yo entiendo que a la ley había que hacerla cumplir porque la persona públicamente no solo se escapó de llenar los formularios, sino que también lo anunció y de una manera, con una actitud que fue retante. La escena que vimos en los medios es penosa porque tú ves ahí una escena como de tipo de caos cuando quieres implementar una orden de arresto que se pudo haber evitado, pero entiendo que las personas involucradas habían llamado y tenían su gente para crear esa escena de caos. Que a veces esas escenas de caos son las escenas que los activistas utilizan para justificar sus acciones, no necesariamente que ellos tengan razón. Caos y violencia porque hubo tres reporteros agredidos, dos fotoperiodistas agredidos y un productor de televisión sin ninguna razón. Tú sabes, trayendo un paralelo que no es el mismo, por favor, no sé, pero es un paralelo de cuando tú tienes activistas y tienes estos elementos de caos. Hay siempre una anécdota con Martin Luther King al principio en estas protestas de los años 60 donde a él lo agolpean y le echan un perro cerca como para que el perro lo muerda y hay un fotógrafo que toma esa escena y esa escena cambió la visión de la comunidad sobre lo que estaba pasando. Así que, o sea, que a veces estas escenas donde tú ves una persona como agredida, maltratada, pues entonces la comunidad le da la razón a la persona porque la hace víctima. Yo no estoy comparando para nada las razones de las justificaciones de los hechos, pero simplemente que son a veces estrategias que se utilizan para poder llamar la atención y tener una... Para hacerse las víctimas. Ahora, doctora, Sara Torre, los niños no se comportan así, ¿verdad? O sea, los adultos hacen estas cosas, pero los niños... Realmente yo no, tú sabes, para hacerte bien sincera, no... Yo a veces ni las noticias quiero ver y no sé. Así que no he visto en detalle el incidente, no sé lo que pasó, no he visto los videos, no he visto las imágenes, eso... No te puedo hablar... Lo que quiero decir es que cuando los niños... Lo que estoy diciendo es que cuando los niños objetan algo, no forman estos revolucios que a veces forman... Nuestros pacientes son los mejores, nuestros pacientes usan mascarillas, no se aglomeran, siguen instrucciones en la escuela, tú nunca los has visto en la placita, tú nunca los has visto en un revolu... Por eso nosotros somos pediatras, no hay mejores pacientes que los niños. y entonces había mucho miedo cuando se abrieran las escuelas, ¿verdad? Decías que los niños comparten la comida, se quitan la comida de la boca y se lo dan a los otros, los niños se abrazan y entonces ahí va a estar el contagio choreto, decía, pero no ha pasado así, no ha pasado así. yo conozco niños que le dejaron tres mascarillas a los reyes en la puerta, preocupados porque no fueran a llegar y se fueran a contagiar, niños que durmieron con los papás porque ellos tuvieron COVID y no querían pegarle COVID a los reyes, o sea, eso no lo hacen los papás, lo hacen los niños. La verdad es que los niños son algo especial, pero esto que la doctora Sare Torres se ha autoprotegido emocionalmente y no lo vio, es un mal ejemplo para los niños, yo creo que los niños no lo van a hacer, es un mal ejemplo y yo a veces me pregunto qué está pasando con la racionalidad de gente adulta, ¿verdad? O sea, yo realmente a veces no entiendo. Eso es un tema para otra conversación, todo lo que tiene que ver los conflictos que estamos viendo en nuestra sociedad porque son, hay una agenda y hay una serie de personas que han escrito y han analizado esto, pero ese no es el tema de hoy, pero es un fenómeno que estamos viendo, esa polarización la estamos viendo en prácticamente todos los países. Sí, yo creo que cuando pase la pandemia desde el punto de vista sociológico y psiquiátrico va a haber que analizar cómo nos hemos comportado, ¿verdad? Cómo nos hemos comportado en medio de esta crisis. Gracias, doctores, gracias por estar con nosotros. Lo importante en el tema principal que nos ha traído doña Carmen Zorrilla es que si usted tiene una combinación ahí de síntomas, vaya al médico y chequee porque no se puede descartar que tenga dos cosas, tres cosas se pueden tener, doctora, solamente dos. ¿Podrían en teoría sí? Podrían sí. Gracias, doctora Sané Torres, gracias al doctor Víctor Ramos y gracias a la doctora Carmen Zorrilla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, bye. Esta es la revista de medicina y salud pública. Aquí cubrimos a los científicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com